5 cosas que no sabías del sirio pascual. 1. La palabra sirio viene del latín sereus, de cera, el producto de las abejas. Al hablar de las candelas, aludimos al uso humano y al sentido simbólico de la luz que producen los sirios, también en la liturgia cristiana. 2. El sirio más importante es el que se enciende en la vigilia pascual como símbolo de Cristo, luz del mundo. Este sirio preside la celebración y de él las demás personas encienden su sirio. 3. El sirio pascual se enciende con el fuego nuevo y tiene una inscripción en forma de cruz, acompañada de la fecha del año y de las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, para indicar que la gracia de Cristo, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos alcanza con fuerza siempre nueva en el año concreto en que vivimos. 4. Los granos de incienso que se incruzan en la cera simbolizan las cinco llagas de Cristo en la cruz. 5. El sirio estará encendido en todas las celebraciones durante las siete semanas de la cincuentena de Pascua, al lado del lambón de la palabra, hasta la tarde del domingo de Pentecostés.